Agradecer a la gestión que ha tenido muy amablemente Rafael de invitarnos para poder llegar y comentar un poco con ustedes nuestros avances, nuestros trabajos, el objetivo de la Asociación de Averes de la República que sobre todo difundir el legado que como tienen aquí expuesto para que se perviva, de hecho creo que es de común conocimiento que la Asociación ya desde hace varios años posee en el Archivo de la Democracia de Alicante un inmenso fondo documental que está siendo requerido por numerosos investigadores y está puesto precisamente con ese fin, acceso totalmente gratuito y en este sentido bueno pues aparte de agradecer a Rafael y al Ayuntamiento y sobre todo a todos los miembros de las asociaciones que están pues en esta ardua tarea, ardua de difundir esto que es la cultura aeronáutica o la memoria democrática en este sentido y que me parece que es muy loable que se hagan estas digamos conferencias, sesiones, jornadas que engloben la parte aeronáutica dentro de lo que es el conjunto de una gran batalla en estos días calurosos como los que estamos teniendo hoy y sobre todo para mí es muy grato el poder haber tenido, haberse precedido por uno de los historiadores aeronáuticos más brillantes que tiene a este momento nuestro país mi compañero Otelo porque es una persona muy concienzuda y además sobre todo tiene un elemento muy importante que es una persona joven porque créanme que no estamos teniendo relevo generacional y sobre todo un poco lo que él está diciendo de los mitos, la falta de documentación es palpable. En este sentido en mi conferencia tal cual las tienen aquí bueno pues es no tanto entrar tanto en detalle, yo me voy a centrar en la parte de la caza, esto bueno pues llegamos a un acuerdo Otelo y yo y sobre todo es una conferencia en este sentido en el cual se les invita a los presentes y a lo que en su momento se difunda a abrir nuevas líneas de investigación porque yo me abro un poco el foco de mi investigación o de lo que yo tengo más o menos ya asumido a una línea de investigación más amplia con un precedente que es lo que supuso Brunete que además aquí Otelo nos ha dado algunos apuntes en este sentido y sobre todo luego ya pasará a elementos concretos, personajes que tenemos ahí en este caso concreto. Bien, en primer lugar hay que decir, bueno aquí es el guión que voy a utilizar, un poco la soberanía de esta aviación de la República que hemos estado comentando, Brunete que yo lo he calificado como el órgano de los aliados de Franco, aquí es realmente como el Otelo los ha referido, donde hay un punto de inflexión que ya se viene anticipando y estamos basándonos en documentación y a partir de aquí de este momento como él ha ilustrado muy bien la República alarga su débil ventaja, alarga su débil ventaja pero a partir de ese momento en un decrecimiento con alternativas un poco peregrinas que les voy a ilustrar que están absolutamente documentadas aunque les pueda parecer que es un poco historia ficción, nada más alejado de nuestra intención y luego ya me remitiré a personajes. Bien, ¿dónde comienza esta superioridad de la aviación de la República? Bueno, pues en cierta manera la superioridad de la aviación de la República comienza a partir de la batalla de noviembre de 1936, ahí tienen ustedes un cartel de Bardasano en el cual se llega y hace con esos motivos de esos I-16 Policarpov y I-16 Mosca que ya se están sobrevolando el Ciudad de Madrid, Bardasano que es uno de los cartelistas más conocidos de la República, hace mención y además en esa faceta y a partir de aquí evidentemente es incontestable que la llegada sorprendente para los aliados de Franco de estas digamos masas aéreas o de estas escuadrillas totalmente novedosas, en este caso concreto marca un antes y un después, hasta ese momento cuando se llega hasta noviembre del 36 la superioridad aérea de las aviaciones de Franco es evidente, notoria, pero en este caso concreto a partir de aquí nos encontramos con que bueno es una faceta que hay que tener en cuenta que ya hay un marchamo. Tenemos en Jarama, tenemos en Guadalajara hasta la campaña del norte. La campaña del norte es un problema insoluble para las fuerzas aéreas de la República porque es desplazar ante las angustiosas llamadas de auxilio, de petición, de material aéreo para poder llegar ahí y contrarrestar un poco lo que está pasando, que lo que está pasando es que italianos y alemanes están suministrando muchos aparatos a Franco y está produciendo una guerra muy dura, muy dura. A partir de este momento es cuando, hasta este momento es cuando aquí podemos hablar de lo que se llama La Gloriosa. La Gloriosa, miren ustedes, es un término absolutamente propagandístico, está muy marcado precisamente por el Partido Comunista que está intentando hacerse un hueco a toda costa en la cúpula de las fuerzas aéreas de la República. Aquí yo en su momento en una publicación ya dije las guerras internas de las fuerzas aéreas de la República, hay una lucha esterrada y La Gloriosa es producto de una batalla de Guadalajara en la cual ha sido incontestable, incontestable absolutamente el dominio aéreo que se ha magnificado en el hecho de un revés a estas fuerzas italianas que intentaron cortar el acceso, entrar en Madrid, se las prometía muy felices y aquello tuvo un momento álgido para toda la aviación. Pero en este momento hay que tener en cuenta una cuestión, que aquí se produce un análisis por parte de los aliados de Franco de qué es lo que está pasando. Y miren ustedes, ha estado pasando una cosa que ya incluso se retrotrae, aquí les he dejado una publicación que es este trabajo de una doctora alemana que se llama La Guerra como Aventura, que además se lo ha citado muy bien el ejemplo que ha puesto Otelo con Cabré, con Francesc Cabré, porque hasta ese momento la guerra, bueno, no se está viviendo como una guerra realmente, una guerra moderna de contexto bélico. Bueno, pues esta autora ha hecho un estudio muy interesante, sobre todo los análisis que han, perdón, sobre todo las biografías y todos los testimonios de los aliadores alemanes que están retrotraendo y les puede parecer increíble porque cuando los aliados de Franco están llegando a combatir sobre Madrid y chocan con la realidad de la aviación soviética, los alemanes se vienen absolutamente abajo. O sea, esto puede parecer increíble porque aquí se le ha dado un pábulo increíble a Legion Cóndor en detrimento de la aviación legionaria, pero se vienen tan absolutamente abajo. Hay una desmoralización tan increíble que llega un momento que el Estado Mayor Alemán que está aquí en España llega a plantearse la posibilidad de comprar aviones Fiat italianos para que los tripulen los alemanes. ¿Por qué? Porque entre los cazas soviéticos son absolutamente inviables. Y aquí, uno de los elementos que nosotros ya estamos barajando desde hace mucho tiempo dentro de esta sombra alargada de la Legión Cóndor, hay que decir que realmente la aviación legionaria italiana es la que mantuvo el pulso, fue la que llegó y estuvo ahí bregando a base de mucho trabajo, la que consigue las primeras victorias en este sentido morales porque consiguen derribar a más un Catiusca, después hay un derribo de un Mosca, etcétera. Y eso es lo que les da un elemento evidentemente de aguantar, de aguantar en el frente. Pero detrás, en los Estados Mayores, italianos y alemanes, colea una pregunta. ¿Qué debemos hacer? Y debemos hacer, es eso, un hordago. Tenemos que dar un impulso técnico, que como bien ha dicho Telo, en la Unión Soviética no se pudo dar, pero no se pudo dar, miren ustedes, hasta 1942. O sea, la industria nacional soviética está absolutamente bloqueada, no tenía una capacidad de evolución por múltiples razones. Y fue a partir de 1942, ya en plena Guerra Mundial, 42-43, cuando aquello cambia. Hasta ese momento tienen lo que tienen. Entonces, en este caso, es la razón por la cual es, como ven ustedes allí, de arriba a abajo, los alemanes empiezan a entrar, perdón, empiezan a entrar a España un nuevo material. Empezando, por ejemplo, con el Henkel 111, que es un aparato que tiene en este caso concreto más capacidad de carga, tiene unos, que tengo aquí, 1500 kilos de carga. Fíjense ustedes que el Catiusca, lo mejorcito de la relación republicana, podía cargar 800 y muy, muy jugándosela, que tiene una velocidad un poquito inferior a lo que es el Catiusca, pero lo compensa porque está enormemente blindado. Ahí también tienen que tener ustedes que siempre están un poco, como digo, a la sombra de la Cóndor, los italianos. Los italianos aquí en Brunete aportan, ya están entrando en la campaña del norte, pero eran totalmente desconocidos, como lo comentaré, ya están entrando los Aguaya Marquete 79, los trimotores más rápidos que hay en ese momento, una capacidad de carga también bastante importante, pues unos 1200 kilos, pero evidentemente Roma sabe que tiene que poner carne al asador, no solo numérica, sino también técnica. Y en último lugar, también nos encontramos con lo que es el Messer MIP 109, el modelo B, en este caso concreto, que además tenía dos ametrallos de 792, teniendo esto en cuenta que las SCAS soviéticas son 762, que prácticamente, como decía alguno de los pilotos que hemos entrevistado en alguna ocasión, les hacían cosquillas, tenías que converger, o sea, hacer converger tu punto de disparo muy cerca y acercarte para poder llegar y era algo que era inevitable. Entonces, en este sentido, los alemanes, que además conservan el poder de poder mover sus masas aéreas independientemente de la aviación de Franco y del Estado Mayor de Franco, dan ese paso, dan ese órdago. Y ese órdago se produce en los cielos en los cuales nos están rodeando actualmente. Y es inapelable, absolutamente inapelable. En este sentido, hay que tener en cuenta el hecho de que la URSS no puede mantener el ritmo. Y aquí nos estamos refiriendo a los datos que ha obtenido Kowalski, Daniel Kowalski, es un investigador norteamericano que llegó y se aventuró en los archivos soviéticos, bueno, entonces ya creo que ya no eran los soviéticos rusos, y empezó un poco, en cierta manera, a investigar un poco lo que les ha anticipado mi compañero Telo. Los rusos, en un momento dado, como ven ustedes ahí, fíjense ustedes en el periodo de 1 de octubre del 36, anoche del 37, ya estamos aquí, son 496 aviones los que han llegado, de los cuales en este periodo hay 152. A partir de agosto del 38 ya no se recibe más. Otros datos que además ha tomado Kowalski, en este caso concreto, de documentos soviéticos publicados en los archivos del RGVA en el 74, porque después los archivos soviéticos, los archivos rusos, perdón, se cerraron, a la raíz de la investigación que hizo Gerald Housen, el investigador británico sobre el fondo Molotov, y que se sacaron a la luz multitud de datos, que además pusieron en duda muchos elementos, Putin ordenó el cerrojazo, ahí ya no se podía ceder. Y en este caso concreto, fíjense ustedes, ahí el periodo de la línea azul, entre el diciembre del 36 a marzo del 37, 197 aviones, y luego a continuación, en este periodo, 163. Y a partir de ahí, el lento declive. Ya no podían suministrar más, se están tocando su techo, pero no solo su techo numérico, sino también su techo técnico. Pero fíjense ustedes, estamos ante una situación en la cual los soviéticos y sobre todo los asesores empiezan a ser conscientes de qué es lo que está pasando en España y en qué nos revierte a nuestra Fuerza Aérea Soviética, la RKK. Entonces, aquí tenemos una petición de Alksnis, que es el jefe de la Fuerza Aérea Soviética, en mayo del 37. Y es una petición muy clara, diáfana, que se le hace a Klimen Borosilov, que es comisario de la Defensa de los Pueblos. Y poco más o menos, se viene a resumir. La República necesita mejorar su pavillación. Y esto lo conocemos a través de un investigador ruso, Sergei Abrosov, que lo publicó. Lamentablemente, su publicación está en ruso. No ha tenido difusión al castellano. A Abrosov se le han ofrecido oportunidades, posibilidades de que se publique en castellano o incluso en inglés. Y ha sido inevitable. Y Abrosov fue un poco un seguidor de Kowalski. Abrosov tuvo un parece un poco cotilleo. Una relación con una nieta de un antiguo piloto. Y bueno, pues un poco se impregnó. Habló con antiguos voluntarios, se interesó y empezó a investigar. Pero claro, aquello, pues bueno, tuvo un fin. Se publicó su libro. Enormemente interesante porque aportó numerosos datos. Y aquí lo que es interesante, fíjense ustedes, es que Alksnik le está diciendo a Borosilov en mayo del 37, dos meses antes de que ocurra la batalla de Brunete, cuáles son las necesidades. Y se lo especifica. En primer lugar, pide que se envíe a España un Policarpov I-15 armado con cohetes RS-82. Que se envíen cinco Policarpov I-16 armados con amatalladoras SCAS, en este caso ahí por el tiro de la hélice, y dos cañones de 20 milímetros. O sea, eso es una pegada brutal. Dan ustedes en cuenta que cuando llega el MESERMED, la versión me parece, si mal no recuerdo, es la C o la D, que viene con un caño de 20 milímetros, que yo era terrible absolutamente. Y luego también pide que se les envíen tres Policarpov I-16 con amatalladoras SCAC, las 7-62 típicas, pero con dos SVAC de 12,7, que es una pegada notoria a nivel alar. Esto podríamos discutirlo un poco por los problemas inherentes dentro de la deficiencia alar, dentro de los pórtices de Kármán que se generan en el vuelo del 16, porque ya hubo experimentos en España. Y a su vez también les invita, o le invita a Borosiliev a que se envíen dos pilotos, pero no son dos pilotos cualquiera. Uno es Anatoly Serov, que va a tener una participación en España importante, y otro es Kavchenko. Y ambos son pilotos de pruebas del Instituto de Investigación Científica de la Fuerza Aérea Rusa. O sea, son gente que viene a probar, a testar, como están haciendo los alemanes y los italianos. Y con ese fin. Bueno, pues de esta petición solo se envía a los pilotos. Desconocemos la causa por las cuales Moscú frenó, fíjense ustedes, estamos hablando de 5 y 3, 8 y 9 aviones muy específicos. No lo sabemos. Entonces, en este sentido, pues queda congelado. Ahí tiene una imagen del Policarpoci 16 del tipo 28, que es un poco lo que me ha invitado, te lo hace un rato. Esto es del avión que está en vuelo en Guanaca, en la colección que hay en Nueva Zelanda, si mal no recuerdo. Estos se reconstruyeron y estuvieron, los encontraron en Mursmark. En Mursmark estaban ahí basados para proteger un poco los envíos que ya enviaban los aliados de Gran Bretaña, Estados Unidos, por el océano o glacia al Ártico. Ya saben ustedes que Mursmark, pese a su latitud cercana al Ártico, es un puerto abierto. ¿Por qué? Porque ahí les llega la corriente cálida del Golfo y evita que aquello se hiele. Entonces, encontraron un esqueleto, los holandeses en aquella época estaban nadando en la abundancia, los compraba al restaurante y lo pusieron en vuelo. De hecho, el avión de la Fundación Infante de Orleans procede allí, se compró. Y también tienen ustedes aquí, por ejemplo, este Policarpov, que es un I-153, un derivado posterior de tren retráctil. Pero ven ustedes ahí que bajo sus alas inferiores tienen unos cohetes, unos RS-82, que hubieran sido letales ante cualquier formación de bombarderos aliados, perdón, aliados alemanes, italianos o de la aviación de Franco. Y esto se puso encima de la mesa y no se envió. O sea, se tenía. Dentro de sus limitaciones se tenía, pero no se envió. Las razones, hasta ahora, no han trascendido. Y en este sentido, pues vuelvo al mismo sentido. Ante de Brunete, la URSS no mantiene el ritmo. Y aquí surge ya desde España un informe de Grigor y Stern, en julio del 37. Ha pasado Brunete. Y Grigor Stern, que es el jefe de los asesores militares soviéticos, lanza una llamada desesperada. La República necesita aviones y, sobre todo, bombarderos. Ya en abril del 37, fíjense ustedes, Stern está escribiendo a Borosilov y le está diciendo, camarada, las FARC no tienen ya la superioridad porque ya están viendo lo que está pasando en el norte. ¿Y por qué? Por algo que es un caballo de batalla del incremento cuantitativo-cualitativo que Otelo ha dejado muy bien claro. Dice, estas cifras que se achacan a los grandes envíos masivos. Miren ustedes, no, evidentemente. Porque las aliaciones de Franco, en este sentido, tienen mayor número de aviones. Y, sobre todo, bombarderos. Pero bombarderos, que a diferencia del Katyushka, tienen una capacidad ofensiva de lanzamiento de bombas infinitamente mayor. Y son quizás un poquito menos veloces. Pero, hombre, las diferencias entre 800 kilos que puede llegar o 600 kilos de un Katyushka. Digo 800 porque en una ocasión, me parece, fue Cirujeda en un artículo comentó que llegaron, cargaron bombas en la batalla del Ebreo y los soviéticos echaban las manos a la cabeza. Estáis zumbados. ¿Cómo vais a despegar con eso? Eso es muerte segura. Pero, bueno, había que combatir. Entonces, en este sentido, Stern ya está diciendo necesitamos aviones. Y ya en julio del 37 pasado, Brunete, ya Stern está diciendo, miren ustedes, tenemos un problema. Sí, hemos acogido a pilotos españoles, les hemos dado una formación a Azerbaiyán, que, como mencionaba muy bien, Otelo tenía esas características, todo en secreto, etcétera. Pero son enormemente bisoños. Son gente muy poco experimentada. Tengan ustedes en cuenta que las escuadrillas de bombarderos, Katyushkas, Natachas, están integradas de gente de preguerra, de la aviación militar española, de la aeronáutica naval. Y en este caso concreto, no son gente joven. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque son gente que le falta formación. Esto ya lo vio en su momento. La primera promoción de pilotos españoles, que encabezó Isidoro Jiménez García, en su momento fuera oficial acompañante, Isidoro Jiménez García, llegó a ser jefe de la escuadra de caza de la Batalla del Ebro. No como se ha dicho hasta ahora, que fue en la calle, que sí, lo fue al final, en noviembre. Pero desde julio hasta noviembre fue Isidoro Jiménez. Y lo primero que informó Isidoro Jiménez, cuando llegó a España, es que nuestros pilotos están muy verdes, enormemente verdes. No pueden. Y por eso se retraen. Y sobre todo, están faltos de instructores. Y aquí están, dicen, nos faltan I-16. Y sobre todo, él hace hincapié en una cosa. Sí, sí, si tenemos un ritmo. Se reparan aviones. Pero no pueden operar, ni en Aragón, ni en Brunete. ¿Por qué? Porque nos faltan pilotos. Pero nos faltan pilotos experimentados. Esa es posible, soviéticos. Porque miren ustedes, la primera escuadrilla de monopoles españoles, que se forma la primera escuadrilla, que además está al mando de Manuel Aguirre, en la cual volaron pilotos míticos de la época. Estaba aquí, en este caso, pues Bravo, Claudín, etcétera, etcétera. Cuando era recibida por los instructores soviéticos, dice, estos están muy verdes. Y directamente posponen su entrada en combate. Entonces, es una situación enormemente crítica. Estamos en una circunstancia que obliga. ¿Quién va a llevar el, digamos, el empuje, la punta de lanza de la caza en Brunete? Los soviéticos. Tienen que llegar los soviéticos y tienen que, en este caso, dar esa piedra de toque. Y entonces, en este sentido, ante esta circunstancia, y sobre todo la reducción de esta línea de suministros, hace que Prieto se dé cuenta de que, primero, en el norte, ya están experimentando una falta increíble de bombarderos. Esto está documentado, lo he podido hacer a través de los archivos de la Fundación de Alecio Prieto, en la cual llegan, están tan desesperados por llegar bombarderos al norte, que se les pide que se lleguen y se envíen catiuscas. Los soviéticos se niegan. Hidalgo de Cisneros en persona se traslada allí para ver la posibilidad de trasladarlos. Y lo hace. Entonces, en un momento dado, se llega a plantear la posibilidad de que se compre este famoso cuatrimotor, el Tupolev TB3, que, en este caso, concreto, era inmenso, gigantesco, y cabía la posibilidad de que, partiendo de la zona centro, pudieran bombardear, suministrar, etcétera, etcétera. Incluso, Prieto llega a ofrecer la posibilidad a Moscú de comprar los grandes barcos madereros que se utilizaban desde Canadá para atraer muchos de los grandes, gigantescos árboles, pero los soviéticos no dan su brazo a torcer. Dicen que lo ven inviable. Bueno, pues no ceja Prieto. Y, en este caso concreto, también hemos podido documentar este detalle, que es un plan desesperado, que es este puente aéreo, perdón, que tienen ustedes aquí, disculpen, que se llega a planificar y técnicamente es viable. ¿Por qué? Porque lo avalan dos de los mejores técnicos e ingenieros de la Aviación de la República, que es Emilio Real Linares, que será, junto a Dalgo de Cisneros, el otro general que alcance este empleo en las Fuerzas Aéreas, y Francisco León Trejo. Entonces, la posibilidad es muy sencilla y se lo ofrecen los soviéticos. Oye, desde la Unión Soviética, que vayan los catiuscas, a tope combustible, hasta Checoslovaquia. Y Checoslovaquia repuestan y, a través de una línea, cruzando encima por Suiza, etc., que lleguen hasta España o, como base intermedia con él, ven el placito de Francia. Es un proyecto que se hizo al milímetro, absolutamente tecnificado y avalado, fíjese ustedes, por el jefe de instrucción y material, que es Herrera. Entonces, claro, diplomáticamente, Prieto se tiene que estar moviendo contra las cancillerías, obtiene el beneplácito del presidente Benet Checoslovaquo, absolutamente, pero miren ustedes, ¿por qué se malogra este proyecto? Los soviéticos, como siempre, murmurando, dificilidad, uy, esto es muy probable. Dicen, vamos a tener problemas. Pero miren, este proyecto se cae abajo, simplemente, no por el temor de que los alemanes pudieran intervenir, en absoluto. Fueron británicos y franceses los que le pidieron a Prieto que no moviera ficha, porque temían, temían azuzar a la bestia, temían azuzar a Hitler, y por eso se canceló. Pero este proyecto, ya le digo, documentalmente está comprobado y no se pudo llevar a cabo. Entonces, en este sentido, pues hay que contar con que la República tiene que ir alargando su ventaja. Todavía ya los nuevos pilotos españoles de la primera, de la segunda, que empiezan a llegar, bueno, pues confían en sus armas, confían en sus aviones, todavía están en esta línea, pero Prieto, en este caso, ya empieza a planificar a largo plazo el hecho de Moscú no me va a felicitar lo que las FARC necesita. Y empiezo a plantear tres proyectos, o cuatro, si me permiten, al unísono, o sucesivos. El primero de ellos, de izquierda a derecha, ahí tienen el plano, perdón, la portada original de un documento que era fabricar catiuscas en España, en concreto en Reus. Una fábrica de catiuscas. O sea, fabricar nuestros propios aviones, catiuscas, chatos, moscas, aquí. Eso es un proyecto que está ahí, ese documento lo tengo yo, esa portada que se iba a hacer. ¿Cuál era el problema? Fundamentalmente, que nosotros no teníamos experiencia en fabricación de aviones metálicos. Muy escasa, muy escasa todavía. Es uno de los elementos, como por ejemplo la caza, de los cuales sí se hicieron muchísimos Policarpo FI 15 en la zona catalana. Peor fue el caso del I-16, del cual se han dicho enormes tonterías, con perdón de la expresión, que si los españoles no tenían experiencia en el tema del entelado, hombre, que me hablen de metal, vale, pero el entelado al aviones ya he llevado mucho tiempo. Y en este sentido, bueno, pues se intenta planificar una industria aérea nacional. En segundo lugar, Prieto empieza a hacer guiños a las democracias que habían abandonado en la República en esta situación. Unos guiños se los hace a Gran Bretaña. En este caso, es el informe Godard. Es un informe que yo obtuve en los National Archives de Londres y en este caso concreto es un wing commander de la RAF que llega y viene a España, visita a ambos bandos. Y en el caso del bando republicano se encuentra con que Prieto le da carta blanca. Visita lo que quieras, ve a donde quieras, habla con quien quieras. Y Godard hace un informe extraordinario de la situación de la acción republicana ya después de Brunete en el cual llega y constata decir no, no, esta gente es entrenada, son valerosos, son valientes. Pero ya empieza a constatar una cuestión y es el hecho de que ya se tenía miedo a la amenaza a Messer de los Messer 109 porque ya los pilotos de Catius que estaban empezando a decir joder, que un Messer ya empieza a volar casi, casi tan rápido como el nuestro. Y sobre todo algo que no hemos comentado y creo que es importante que ya se empieza a experimentar en el Jarama es la enorme importancia de la artillería entera y alemana, la FLAG, el famoso 88, que en el Jarama ya en la calle y también Tinker empiezan a plantearlo. Y en este sentido, ¿por qué Godard tiene esta posibilidad de llegar y coger y entrar? Porque fundamentalmente Prieto está intentando hacer ver a Gran Bretaña que no quiere que eso de arrojarse como se dijeron, arrojarse a brazos de la Unión Soviética, miren ustedes, es que la Unión Soviética fue la que ofreció a la República la posibilidad de suministrarles porque se pagaba peseta, oro y sobre todo formar a gente, formar a gente en la Unión Soviética, en Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque en Gran Bretaña lo rechazó, en Francia se hizo operar un trabajo, perdón, una información exclusivamente de piloto elemental. Entonces, Prieto intentaba abrir una vía para poder llegar y decir, bueno, denme ustedes la posibilidad de suministrarme. Este informe que además se remite, del cual además sacó unas conclusiones este señor, este commander, este wing commander que luego no aplicó curiosamente a la batalla de Inglaterra, que es curioso y paradójico. Y también, bueno, se hacen algunos intentos así dentro de este embargo moral que se decreta en Estados Unidos y en Canadá. Aquí se compra el famoso Grumman Delfín que tuvieron una actuación bastante notoria en la parte del Levante y la batalla del Ebro. Ahí tienen ustedes a Juan Lari delante de su aparato que además son aviones dotados con radio, que incluso se utilizaron en combates en picado. Y en último lugar ya de una manera desesperada incluso empiezan a intentar gracias al apoyo de México, hermano, de la diplomacia comprar aviones blanca enormemente gracias. Estos aviones blanca hasta el 28 si mal no recuerdo se quedan aislados ahí prácticamente un poco entre la frontera de Estados Unidos y México y al final ya cuando cae la república pierde la guerra Prieto decide que los aparatos que ya estaban en unas condiciones un poquito lamentables se vendan y con ese dinero poder llegar y ayudar a los refugiados republicanos que están en una diáspora hacia el continente sobre todo México etcétera. Con lo cual lo que le quiero decir en este caso concreto es que Brunet es un punto de inflexión notorio pero que ya antes se estaba viendo esta situación y en el cual es un órdago entre dos aviaciones se me apuran entre tres soviéticos alemanes italianos que llegan aquí y se responde por parte de uno mientras que los soviéticos no es que no quisieran o por lo menos no hemos encontrado datos que los es que tampoco pudieron en este sentido. Bien personajes a mí me gusta siempre bajar un poco más a la parte humana un poco lo que nos acerca de hecho por ejemplo el caso que nos ocupa hoy pues miren yo les voy a ser muy sincero ha sido una coincidencia que se produjera una confluencia de circunstancias que Rafael nos invitara a hablar de Brunete que bueno pues que en este caso concreto nosotros hubiéramos publicado este especial hace ya muchos años en el que incluimos relatos de gente que estuvo aquí y que luego bueno pues que yo en el mes de mayo sacara adelante mi pequeña publicación de relatos aeronáuticos que se incluyen relatos de toda la aeronáutica española desde 1896 a 1945 con un ánimo sobre todo humorístico de pasar son pequeñas anécdotas que tocan dentro de un contexto de aviación amor, humor, dolor estos elementos y bueno pues yo a mí me pareció muy curioso el relato de Verduzco porque a mí me lo contó Bochaca en persona yo conocía a Bochaca Bochaca fue bastante longevo y si mal no recuerdo creo que falleció hace cuatro años en la República Dominicana y claro el hombre me contaba este charro muy echado para adelante con el pistolón que además bueno pues lo que ha contado la anécdota y curiosamente bueno pues hace una semana pues un investigador norteamericano de origen mexicano me preguntó oye mira pues mira esta casualidad así que haremos este llamamiento al final y bueno yo lo he incluido ahí y lo hemos traído pero a mí sobre todo me interesa sobre todo hablar de estas particularidades más humanas vamos a ver en Bruneta se produce el primer derribo de un BF 109 en España que es de Guido Honex que se ha batido en este caso concreto aquí hay un baile de fechas no se ponen de acuerdo ni quién lo derriba ni cuándo se derriba algunos consideran que se produce el 12 de perdón debería ser 12 de julio ahí hay un error y otros dicen que es el 8 de julio unos dicen que es un piloto soviético que se llama Purtim a bordo de un I-16 parece ser que la documentación apunta más a que pudieran ser un doblete que hicieron tanto Puzkin que es este aviador jefe de escuadría como Petrovic ambos volando además un aparato al cual los alemanes créanme le tenían pavor que era el I-15 porque por su capacidad de revolverse en un espacio de cielo muy cercano y sobre todo a la perdigonada que le soltaba las 4 PV-1 y entonces ya en el norte empezaron a experimentar que sobre todo ante este caso concreto bueno pues era un avión totalmente desfasado cabina abierta tren fijo biplano sin calefacción sin radio pero había que tener cuidado con él de hecho Joaquín Calvo a mí me llegó a comentar que cuando se entregó en Barajas y aterrizaron dos monoplanos alemanes quisieron ver el aparato y con mediación de de los Esteban observado de Katius que hablaba francés con uno de ellos pues bueno pues se explicaba lo comento también en mi libro se dice que podía haber sido von Ristofen el sobrino Ristofen que fue el último jefe de la Cóndor yo no lo creo así no hay pruebas que la valen pero desde luego los alemanes miraban al chato con muchísimo respeto yo en la parte derecha de su pantalla pueden ver bueno pues una ilustración que ha hecho Carlos Alonso sobre este posible derribo de Hones por parte de Tinker que es un piloto del cual hablaré aquí en Brunete también se produce algo a nivel mundial un hito que son los primeros derribos nocturnos tengan ustedes en cuenta que además las aviaciones de Franco quieren machacar lo que son los aeródromos donde se está concentrando la caza etcétera y lo hacen precisamente con sus lentos y pesados Hunker pero por la noche creen que están a salvo sin saber que en este caso concreto bueno pues los soviéticos empiezan a planificar y ahí precisamente tiene ustedes el monolito del Hunker que se derriba en el escorial el primero de izquierda a derecha tiene a Mijal Yakusin una peribocci Adelina Condratieva que ha hecho un libro delicioso sobre esto y luego Pedro Martínez de Vado que fue presidente de ADAR de una de las delegaciones de ADAR que bueno se sacaron una foto aquí y esto tiene bueno pues un impulso importante porque crear esta escuadrilla se crea con Serov curiosamente Serov es el que llega a dar el placer para que adelante pero con una particularidad que fue una escuadrilla soviética por y para los soviéticos en los cuales no se identificó cuál era el punto débil de un júquer esto me lo contó Bravo dice mira sabíamos que el punto débil era el depósito de Purga en un caso concreto y si nos hubieran dicho eso a nosotros hubiéramos tenido más éxito posteriormente pero en esto los soviéticos bueno poco más o menos el reemplazo desaparece hasta que llega y se crea la escuadrilla ya nocturna bajo el mando de Walter Katz que además fue piloto de Katiuska uy perdón de Natacha compañero además precisamente Verduz con lo cual tuvo unos agarres no sólo por el tema del Torbu con profesor porque parece que Verduzco no dijo palabras muy halagüeñas sobre los judíos Katz era judío y tuvieron sus más y sus menos lo cual no quita para que Katz en el entierro de Verduzco llorara bien aquí también me parece que es justo mencionar una cosa que puede pasar muy desapercibido es la consolidación de los exos de las aviaciones de Franco aquí curiosamente miren Bódem derriba cuatro aparatos dentro de su palmarés de diez Bódem si mal no recuerdo es el tercero en el cuarto de lista Melders todavía no había llegado Melders un poquito más tarde es cuando llega y planifica el cambio de táctica que es lo que junto al mes del 1109 le da una relevancia increíble a la capacidad operativa tengan ustedes en cuenta que las patrullas de caza soviética siempre son patrullas de tres y mantener digamos la evolución es muy compleja porque además uno de los puntos en el momento que gira hacia la derecha hacia la izquierda queda descolgado casi con un motor ahí y tienen que estar cambiándose es poco operativo mientras que en el caso de los alemanes Melders es el que introduce pues eso la pareja de patrullas en la cual el líder es protegido por un franco y a su vez y eso es absolutamente demoledor pero también hay que decir una cosa que lo apuntan Bevinotelo los alemanes en España iban a tiro o a caballo ganador ellos cogían altitud por encima de esa melé de chatos moscas fíats y cuando veían un aparato descolgado despistado bajaban picaban ametrallaban y volvían a su cota de altura entonces claro pues los que eran novatos caían irremisiblemente los que eran veteranos siempre tienen un ojo puesto arriba viendo cuando llegaban y caían en este caso concreto para poder llegar y ¿cuál era la manera? a punzón o sea es motor a motor ¿por qué? porque los aviones republicanos tenían el motor radial que era casi como un escudo si tú tenías en ese combate de abajo a arriba la posibilidad de acertar en el depósito refrigerante del motor alemán estaba perdido mientras que era fácil que a lo mejor un chato pudiera ir con dos cilindros tocados que volvía a la base ahí también tenemos que siempre me gusta destacar ya les digo por esa larga sombra de la legión cóndora Enrico del Lincerti que en Brunete alcanza dos victorias dentro de su palmarés de ocho y a la derecha tiene usted a Morato que en este caso además participa dentro del derribo que hemos hablado antes del fatídico 14 de julio que lleva a cinco digamos sus derribos de un total de 40 el máximo es permítanme que les diga una cosa si no he hecho mal mis cálculos antes me parece que han pasado 83 años desde la muerte de Morato en el 39 y sepan ustedes que todavía no hay una biografía documentada bien hecha sobre esta persona y me parece que oportunidades y documentación hay llegar a un extranjero y la hará lamentablemente lamentablemente y esto es lo que nos está pasando y es un poco una situación que a quien corresponda tiene que solucionar bien Tinker que hemos hablado de una manera es una fuente esencial para la batalla aérea de Brunete Tinker además es una persona que nos da datos un poco de lo que estaba comentando antes planteando Rafael Tinker es una persona que en palabras de Jesús Alal Arrazábal considera que es uno de los relatos siendo un piloto mercenario es uno de los relatos de la guerra perdón más ecuánimes no está contaminado políticamente por así decirlo es una visión de un piloto norteamericano que malamente se transmite en castellano con sus compañeros y con los rusos Tinker le tienen ustedes ahí en la primera fila de la izquierda se está en una famosa foto que ha sido enormemente divulgada y en realidad nunca se comenta que pertenece al fondo de la familia Castañeda Josefina Castañeda está justo enfrente de una verja de la localidad Azuqueca Henares donde justo detrás en esa casa se alojaba yo he estado en esa casa la familia me permitió y yo les fui diciendo con lo que decía Tinker dice pues mire ustedes aquí hay una y dice sí hemos hecho obra pues es cierto y usted como lo sabe dice mire lo pone aquí y Tinker en este caso que además tenía ahí tienen ustedes a la izquierda dos de sus libros en inglés se ha hecho un estudio por parte de norteamericanos que lamentablemente no han tenido en cuenta las fuentes españolas y es una fuente enormemente interesante que no se ha traducido al castellano nosotros llegamos como asociación en un momento dado a contactar con su sobrina y en ese homenaje que se le hizo que tienen ahí tiene la bandera republicana que la pusieron y tiene la medalla una medalla que tenemos nosotros de regalo conmemorativo en este sentido y Tinker merece ser traducido porque es una persona que además comenta las dificultades que tienen como el calor excesivo en muchos casos provoca situaciones de trabajo que dicen además los soviéticos que sí y no tanto el problema de las máquinas sino el trabajo del escalón de tierra para tener ahí a punto que como luego por ejemplo él apunta algo que ya hemos dicho aquí posteriormente es como en Brunette hay 147 bajas hay muertos que los pilotos están dando todo lo posible pero que se están produciendo relevos y los pilotos soviéticos primero no conocen el territorio en muchos casos tienen accidentes se pierde mucho material y cuando por ejemplo Tinker se encuentra con que han relevado dos personas de su patrulla dice joder es que no me puedo entender con ellos porque yo hablo castellano pero ellos hablan ruso y tenemos que estar siempre con el peribochi tirando para allá para abajo o sea con lo cual ahí hay un problema de conexión y aporta una visión diferente de lo que podíamos tener en este caso concreto entonces es una fuente que lamentablemente ya les digo no se ha editado en castellano creo que tampoco se ha hecho un estudio suficientemente profundo del que hay se ha hecho un estudio en Estados Unidos que se ha traducido al castellano pero que no se ha tenido en cuenta las fuentes que hay aquí y creo que merece muchísimo la pena y en este caso concreto también llamó la atención algo que está muy olvidado que es precisamente el decisivo aporte de la caza soviética los soviéticos dieron todo lo que tenían en este caso concreto un brunete lucharon lo indecible sufrieron y mucha gente como dice el propio Kowalski que además lo estábamos apuntando en el aporte bueno pues son derribos 27 derribos y en este caso concreto se constata que hay numerosos accidentes numerosas cuestiones de desorientación pero tienen que estar ahí dando la cara ¿por qué? porque los españoles no están en capacidad o sea enviar a los españoles recién llegados de la Unión Soviética sería enviarlos directamente a la muerte entonces tienen que estar en esa línea y claro pues ¿qué es lo que nos ocurre? pues que aquí tienen ustedes Boris Smirnov que participa que le tiene ustedes aquí en este caso concreto ahí que hace sus memorias que no están traducidas al castellano que hay bastante documentación soviética al igual que alemana etcétera que no se ha traducido al castellano y nos está privando de poder abrir nuestro foco sobre lo que pasó no solo en Brunete sino en otras partes de la guerra civil de la guerra aérea de la guerra civil y que en este caso concreto pues como tienen ustedes ahí en la foto de la derecha agosto del 37 los supervivientes de Brunete se reúnen son gente veterana Smoljakov Lopatin de Menko gente que ha combatido aquí que en algunos libros han dejado algunos fragmentos y con una particularidad que justo tienen ustedes a ver si la apunto bien tienen a Miguel Krivimolokanov que es un ruso blanco que llegó a los años 20 al norte de África huyendo de la revolución soviética y que curiosamente él dominaba el castellano y le utilizan como intérprete Miguel Krivimolokanov en este caso concreto íntimo amigo de Ignacio Algo de Cisneros fue una persona que tuvo ahí un papel importante en ese papel de conexión entre los asesores soviéticos los pilotos soviéticos y una historia interesantísima interesantísima y como otros rusos blancos que también estuvieron en el bando de Franco pues tuvieron un papel un poco entre dos mundos entre dos patrias pero como quiero decir los rusos aquí los soviéticos perdón porque también hubo de otras repúblicas dieron la cara y hay testimonios y se podrían llegar y poner a evaluar pero miren ustedes lamentablemente a fecha de hoy y ya llevamos unos cuantos añitos ¿verdad? o teleinvestigando ¿no? son más los anglosajones los que se preocupan por hacerlo en este sentido en resumidas cuentas bueno la síntesis final es que después de Brunete yo pasaría de hablar de una gloriosa que es propagandístico que obedece además unos intereses de un partido político concreto a una vice republicana que se encuentra en unas circunstancias muy difíciles y como el propio Isidro Jiménez le gustaba decir era una aviación sufrida y heroica porque sabían que con lo que tenían tenían que dar la cara y no tenían más y aún así nos arrugaron y sobre todo como él decía de gente que tenía 18, 19, 20 años y que cumplieron cumplieron el frente y en este sentido pues la herencia de Brunete es bueno esto es lo que tenemos estamos hablando de julio del 37 les queda todavía Teruel durísimo les queda Levante una campaña muy olvidada muy dura y les queda el Ebro y a partir de ahí entramos en una dinámica un poquito compleja que ya es no queremos entrar en sentimentalismo pero que dentro de sus circunstancias los sabedores de la república dieron la cara bien para terminar recordarles bueno pues si algunos de ustedes tuvieron ocasión o información sobre este piloto mexicano que están intentando sus familiares ahí contactar Verduz Correbles que cayó me parece entre Colmenarejos y ella la nueva estamos un poco ahí en hipótesis ahí puede parecerles curioso pero van surgiendo tumbas de aviadores en este caso concreto hubo otro aviador un alemán judío alemán Hermann Fell yo encontré su tumba en Quintanar de la Orden me lo enseñó en un cementerio ya hace 20 años que viajes profeso porque su hermana quería trasladar sus restos mortales a Israel le dije miren ustedes hubo un nicho yo lo localicé por las descripciones que dio un piloto pero el guardián del cementerio me dijo miren ustedes esto son tumbas que 30 años después se pasa todo en Osorio General y ya ni posibilidades así solamente ella me lo agradeció y en este caso concreto bueno al igual que ella me lo agradeció yo también les agradezco a ustedes su presencia y su trabajo para continuar con estas jornadas muchísimas gracias bueno como hemos dicho también antes abrimos un turno de preguntas si hay alguna consulta para Carlos yo tengo una no recuerdo ahora mismo como se llamaba al frente norte le llamaban el circo circo crón el circo crón bueno el circo crón es un poco recibe este nombre fundamentalmente por la amalgama de digamos aparatos que llevan a confluir ahí ahí pues bueno llegan desde Brustelbildos que se habían comprado en Letonia también se compran apartos Potés incluso Cordulio en Francia para bombardear en Picado y es una amalgama en la cual precisamente curiosamente ahí sí que se destinaron a muchos aviadores de la primera promoción fue curioso porque además muchos de ellos pues que se habían formado en Natacha de repente se les ve volando con pues estos aviones que bueno pues estaban dentro de una línea casi como ellos pero un poco antiguados y la verdad es que el norte Jesús Salazar siempre decía que el norte fue el talón de Aquiles de las fuerzas aéreas de la república por el continuo envío de aparatos que realmente se perdía el norte se perdía fundamentalmente porque no se defendieron los aerodromos republicanos no tuvo una artillería antiaérea no tuvo un abastecimiento y sobre todo también porque el órdago alemán y o germano italiano se hizo a manifiesto Heinkel Durango Guernica etcétera etcétera ahí aprendieron los republicanos a hacer frente al mes Joaquín me contaba permítanme la anécdota que ahí un gran piloto Leopardo Morquillas una vez que tuvieron después en el centro se enfrentaron dice que notaba que los pilotos estaban asustados y dice que los formó después al llegar al aeródromo y los puso a tos en fila y les llamó maricas que hoy en día se lo puede oír decir a cualquier chiquilicuáter y te decía que en aquella época era un insulto muy fuerte dice no tenéis que temerles dice si nosotros podemos llegarles a hacerle frente y les enseñaron y dice Juan Comas también Juan Comas enseñó cómo llegan y los alemanes temían a los chatos les temían enormemente y la prueba es que bueno pues que se produjeron derribos que un chato derribó precisamente un estuca por confianza etcétera pero el circo crone fue un peso propio Francisco Tarazona comentaba precisamente que el legado del norte una situación porque era una situación angustiosa moverse de aeródromo en aeródromo sentirse perseguido sentirse acosado una situación difícil hay que tener en cuenta que ahí empezaron un poquito los sabedores de la república a vislumbrar cuál iba a ser su final en la zona centro solo había dos caminos el cementerio o el hospital o el frente no había otro y mucha gente pues como lo que ha comentado Telo de ese piloto que tiene la espalda que gente que se escapaba del hospital para volver ahí al frente para combatir porque estaban sus compañeros sus hermanos de sangre muy bien así hay un par de preguntas por añadir un poquito más de información el circo crone era un circo de verdad estaba basado en munich y en la década de los 30 se puso muy de moda dentro del mundo del circo hacer exhibiciones aéreas de acrobacia de gente en la sala de saltos en paracaídas haciendo mortales mientras caían hasta que se abrieran los paracaídas entonces la asimilación del circo crone en el frente norte viene además primero porque era el circo más famoso que existía en toda Europa y segundo porque tenía tan poca fuerza la aviación de la república que era más bien una exhibición o sea el sacar aviones a vuelo era más bien una exhibición que plantear una operación de combate real porque era simplemente disuasorio es decir vamos a sacar aviones a ver si conseguimos que no venga nadie a atacarnos o a bombardearnos hoy entonces porque estamos hablando de incluso avionetas sin ningún tipo de armamento ni absolutamente nada entonces el apelativo de circo crone es hay que contextualizarlo exactamente en ese momento esa es una aviación de exhibición que no tiene fuerza de combate y que como vuelan cada uno a su manera y como pueden con 20 aparatos diferentes pues se bautiza pues con ese chiste o sea perdón por la por la intremisión pero ante la pregunta me ha parecido acertado hacerla más moral más moral que otra cosa y esto es la razón muy pertinente buenos días yo no voy a hacer una pregunta quiero hacer agradecimientos en primer lugar a Rafael Casalins por organizar estas segundas jornadas sobre la batalla de Brunete que bueno hemos estado muy de cerca ahí hablando y bueno que ojalá para la próxima temporada se vuelvan a repetir agradecer a los ponentes que hoy han venido a nuestro municipio a hacer su exposición y decirles que no sé si el tema ha sido casual o no el tema de la aviación en Brunete porque sí decirles que en Brunete se ha destinado un museo a la aviación en la guerra civil con lo cual bueno si no lo sabían pues ya se lo digo que en un futuro pues en Brunete se inaugurará un museo dedicado a la aviación en la guerra civil lo he dicho muchísimas gracias y bueno pues que el año que viene volvamos a vernos otra vez pues le anticipo que la asociación de averos de la república estará encantado en poder llegar y suministrarles lo que buenamente esté y sobre todo pues un poco pues que tanto lo que Otelo y yo hemos intentado era pues bueno decir no está todo escrito queda mucho por trabajar y sobre todo abrir y dentro de lo que se por lo menos en mi caso dentro de esta mitología o de estas estas grandes cortinas de humo que a veces muy manipuladas por la ideología pues a veces siempre nos interesa pues buscar el aparato humano ¿no? nosotros por ejemplo nosotros disponemos de una exposición que hacemos rodante pues para explicar un poco el origen de las fuerzas aéreas de la república y en la cual precisamente lo que tratamos es de explicar bueno realmente como decía uno de ellos una guerra de jóvenes que fuimos a dar la cara y en unas circunstancias que se hayamos adversas pero es así así que pues por supuesto nuestra colaboración en lo que sea posible gracias buenos días lo primero igualmente que mi compañera agradecerle la exposición porque siempre somos conocedores de nuevos datos y mi pregunta es una curiosidad que durante su exposición ha dicho que nos hacían estudios previos sobre los terrenos o sobre el área de combate es que me parece muy curioso porque nos hacía eso porque al no hacerse seguramente era un punto totalmente en contra de lo que son los batidos si lo ha dicho que nos hacía un estudio previo sobre las superficies o los terrenos o las áreas de combate cuando estaba hablando de no sé si lo voy a pronunciar bien Tinder o Twinker sí sí hay justamente entonces me parece una cosa súper curiosa que nos hiciese eso porque ya ibas a caballo perdedor bueno pues si lo he dicho sinceramente habrá sido un lapsus lingüe pero sí decirle una cosa a ver como tal en este caso concreto son los alemanes y los italianos quienes tienen un poderosísimo equipo de reconocimiento fotográfico aquí por ejemplo un brunete podemos comentar también que como toque de atención se derriba uno de los aparatos más veloces que es un Dornier 17 se derriba aquí y es un aparato que he utilizado precisamente para reconocimiento fotográfico en el caso republicano el reconocimiento fotográfico que se tiene en cuenta además lo realizan los natachas sí hay planos pero ¿qué es lo que ocurre? que en este caso concreto el problema que hay es que todos esos planos al principio de la guerra por ejemplo mire usted se volaba con plano Michelin y se le daban pero para los rusos el darles unos planos que están en castellano y para aporientarse es algo enormemente complejo de hecho nosotros tenemos un plano que heredó un piloto de Mosca que es la de la vida de los rusos que tiene anotaciones en cirílico entonces es complejo sí hay planos evidentemente del Servicio Cartográfico Nacional pero claro a la hora de delimitar líneas para un recién llegado de la Unión Soviética es complejo en este sentido sí se hacen y evidentemente la modificación de líneas en función de cómo avanzan las fuerzas terrestres pero el reconocimiento a nivel digamos del frente en este caso concreto como muy bien ha dicho Telo lo hacían los natachas que hay de eso además una serie de superposiciones de planos fotográficos y si se tenía constancia evidentemente lo que pasa es que a la hora de constatar pues enviaba a lo mejor a un caza muy rápido y a alguien que supiera realmente manejarse por ahí lo cual es un handicap ¿por qué? porque a lo mejor la experiencia que habían acuñado el primer tándem de pilotos en el momento que se marchaba de la ley subiótica prácticamente quedaba ahí en el aire y no había una continuidad esa misma continuidad era problemática Sí, hay una pregunta más Hola, buenos días Soberbia agradecerles su soberbia ponencia exposición con mucha documentación con muchos datos eso es importantísimo porque avala no solo su información sino que está súper contrastado me ha parecido en su alocución que hacía un comentario un símil entre peseta oro en algún momento al principio sobre todo al principio de su exposición me surge una duda ¿cuánto había de la aportación soviética a la causa republicana de ideología y cuánto había de una relación una contraprestación por el famoso oro de Moscú? Gracias Me pide que me moje y me voy a mojar sí, mire usted y me voy a mojar con un dato que además me lo dio Gerald Houser Gerald Houser era amigo mío ideológicamente dentro de aquella idea de que la Unión Soviética quería establecer una república en España no evidentemente de hecho es el hijo de Gerald al principio de la guerra civil quien se entrevista con el embajador soviético pidiéndole comprar armas comprar aviones etcétera y llega un momento dado en que los soviéticos empiezan a plantearse la cuestión y miren ustedes hay una parte evidentemente económica y el hecho que tienen ustedes es que todavía incomprensiblemente se traslada la mayor parte la mayor parte de las reservas del Banco de España se trasladan a Moscú y como decía el embajador Pascua dice ¿dónde están los controladores de esto? porque una de las tesis que además se le echaron en cara a Gerald fue lo siguiente decía a Gerald Houser que hizo un estudio magnífico del cual hoy en día viven otros historiadores él llegaba y echaba en cara que los soviéticos en este caso concreto que no se sujetaban al cambio internacional entonces dice que sobrevaloraban el precio de sus aviones de su armamento etcétera incluso por encima de algo que era o de algunos aparatos o elementos mejores técnicamente como es el caso de los alemanes pero como no había un control por parte de los españoles pues ahí había fondos y fondos y fondos y fondos y es más en un momento dado a mí Gerald me contó Gerald falleció hace varios años pero tenía una íntima amistad con él que en un momento dado cuando ya las reservas de oro que estaban en Moscú que estaban en Moscú y llegan y empiezan a caer pues evidentemente llega y se le pasa un documento a Stalin y Stalin que además anotaba sus cosas con un lápiz rojo y en un momento dado pues devuelve el documento a Borosilov sobre el tema de España y puso este tema ya no interesa de hecho en un momento dado Gerald encontró un documento en el archivo Molotov que ya le digo que después de tiene su particularidad después de esto que se había constatado que incluso habían comprado aparatos para poder llevarlos a China por parte de los soviéticos ideológicamente pues hombre hubo una campaña se constata y esto lo ha estudiado muy bien Kowalski que hubo una campaña se llevaron a gente de España allí hablaron ante las juventudes gente que además no tenía ni pajolera con perdón de la expresión de ruso y tal había un peso ideológico evidentemente y había una propaganda pero en algún momento que aquello y sobre todo bueno pues los españoles pagaban contante y sonante los españoles estaban abriendo la posibilidad de poder ensayar como lo hicieron los alemanes y como los italianos eso está claro pero llegó un momento que cuando aquello se acabó se acabó de hecho el esfuerzo que hace finalmente con muy buena vista Negrín que envía a Ignacio Algo Cisneros miembro del Partido Comunista allí a negociar un último envío de armas y que llega y le está diciendo a Stalin una reunión con Constancia Lamora allí en el Kremlin cenando amigablemente consiguen un último embarque que al final se queda retenido en la frontera francesa tienen que llegar pero esto debía de estarse fraguando antes porque cuando Isidoro Jiménez allá por julio del 38 se hace con la jefatura de la escuadra a él le habían prometido que iba a venir más aparatos muchísimo más aparatos o sea había ese rumrum y eso es lo que les no es ese esfuerzo moral de esa ilusión pero evidentemente la guerra es un negocio increíblemente que ideológicamente por supuesto que muchísimos de los aviadores que llegaron aquí pues bueno y muchos los asesores Stern fue purgado Jakusin que era enormemente carido por los aviadores republicanos pues parece ser que no tuvo esa trascendencia importante de ser el primer aviador que en el mundo había derribado en combate nocturno y sí evidentemente pero miren ustedes por compensar Goering Goering vendió Mausers a la república a través de los griegos vendieron armamento vendieron armamento a la república armamento alemán y cuando llegaron los franquistas y llegaron y les dijeron oye esto tiene el sello del Reich ¿qué pasa con esto? pues automáticamente en Berlín le dijeron oye dale dice mira es dinero pagan y entonces Hitler dice sí pero nos metes en un problema lo que Goering no le dijo a Hitler es que él por cada Mauser que le vendía a los republicanos se llevaba una libra esterlina y era Goering lo que pasa es que Goering es un personaje dentro de lo que es este cúmulo de circunstancias de lo que es digamos el universo nazi enormemente complejo pero sí esto es así le voy a decir más Italia aportó cantidades ingentes de material que esperó poder recuperar cuando llegaron y Franco ahí fue enormemente cicatero al devolver Italia entró en una quiebra económica en la segunda guerra mundial y es lo que causó que realmente fuera un poco un bluff y lo que digo los italianos que tuvieron una participación en España que no han tenido en su justo comento personal que se dejó si no es por la aviación legionaria italiana en noviembre el 36 diciembre etcétera etcétera los alemanes los alemanes hubieran ido a casa prácticamente y fueron ellos los que llegaron dijeron se puede llegar y se les puede aguantar a base de valor de sangre de sufrimiento y esto lo tuvimos ocasión de exponer en la edición de unas memorias de García Pardo sexto aviador con máximas victorias del bando de Franco que lo contaba en una pequeña libretita de un tamaño así con una letra preciosa que estaba explicando por qué razón pero los italianos prácticamente aquí como si no estuvieran en la guerra parece que fueron los alemanes quienes llevaron todo y no no fue así es una guerra nada bueno pues sin ninguna pregunta más comentarles que mañana volvemos a tener conferencias tenemos una pequeña modificación teníamos la primera conferencia venía Miguel Ángel Díaz de Cota 667 que nos iba a hablar de recuperación de restos arqueológicos me ha llamado esta mañana diciendo que tiene COVID no puede no puede venir y entonces como siempre tenemos gente en el banquillo me toca a mí salir a hacer la conferencia vamos a hacer una cosa novedosa que ya hemos utilizado en otras ocasiones pero que en este caso no teníamos todavía muy mascullado que queríamos tener en la reserva pero lo vamos a hacer vamos a hablar de Gerda Taro que es una periodista muy importante durante la guerra civil española y además contaremos con una actriz que interpretará el papel de Gerda Taro y que vendrá con sus leicas va a ser una cosa que en otras ocasiones utilizamos en la segunda guerra mundial teatralizada que es una combinación de conferencia y actores lo utilizaremos mañana en sustitución de la interesante ponencia de Emil Ángel Díaz que uno puede venir que me lo ha comunicado de esa misma mañana nada más ahora las últimas palabras de José Manuel Díaz que te cambie un nombre José Manuel Hoyos que es alcalde de Brunete que nos va a dar las últimas palabras para hacer el acto muchísimas gracias por su presencia tengo un amigo que se llama José Manuel Díaz y me encanta que me confundan con él bueno en primer lugar dar las gracias a Rafael por el trabajo tan exquisito y la coordinación tan exquisita que realiza en estas jornadas tenemos la suerte de poder haber disfrutado de las segundas jornadas que el año pasado fuimos tres municipios creo recordar los que nos adherimos a ellas en este año ya somos cinco municipios ya Esquijorna Brunete desde luego Bodilla del Monte Villanueva de la Cañada y Valdemorillo y sé que sigues trabajando porque cada vez más municipios de la comarca de la batalla de Brunete pues se unan a este homenaje en definitiva y este recuerdo y ejercicio de memoria histórica que creo que todos tenemos pendiente y tenemos que hacer desde luego con el trabajo exquisito y con las conferencias tan técnicamente exquisitas y con esa objetividad que es de lo que se trata hablar sin complejos y creemos que por primera vez lo estamos haciendo en este municipio sobre la batalla de Brunete que es lo que ocurrió para intentar evitar que vuelva a ocurrir desde luego bueno agradecer el trabajo del primer teniente de alcalde Juan Ruiz que ha estado a la cabeza de la coordinación de estas jornadas darle la enhorabuena deciros que como os repetiré mañana en la clausura definitiva os esperamos para las terceras jornadas en Brunete y hoy te voy a hacer un robo este año clausuramos que es un puesto de honor a ver si el año que viene podemos inaugurar las jornadas desde Brunete y es triste la noticia de que mañana podamos tener esa conferencia sobre los trabajos arqueológicos que por fin y por primera vez en la historia se están haciendo ya en Brunete se están desenterrando cuerpos de de aquella batalla tremenda hay muchas familias que al conocer el tema pues se han puesto en contacto con con el equipo arqueológico que está trabajando pues para 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 poder intentar conseguir reconocer algunos de sus de sus familiares recuperarlos y me voy a permitir un segundo más porque nos trasladó el equipo arqueológico y si hubiera venido mañana Miguel esperemos que podamos contar en las próximas en las terceras jornadas con él hay personas hay vecinos ciudadanos que que ya son muy mayores y que lo que quieren es dejar a sus descendientes su ADN para que en algún momento para que en algún momento puedan puedan ser identificados esos familiares que perdieron la vida en la batalla de Brunete y desde luego en la guerra civil yo creo que a mí me gustaría cerrar con esa reflexión tan tierna tan emotiva y en definitiva pues eso de personas ese es el legado que quieren dejar bueno muchísimas gracias creo que mañana vamos a disfrutar con la modificación aunque por un lado sea una lástima no poder contar este año con Miguel con su conferencia pero estoy segurísimo que sobre la la conferencia que mañana vais a ambas a dar tú vamos a poder ciudrar muchísimas gracias a todos los presentes y bueno os esperamos aquí mañana decidlo por ahí porque creo que es tan interesante que quizás mereciera la pena que mañana hubiera más público por aquí muchísimas gracias a los invitados gracias a todos gracias 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 gracias